Música 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 Tiene fuerte balón y se baila así ¡Suscríbete al canal! Es mío, es mío, de ahí nos vamos No es muy grande pero no tengo animado Estamos duros, ¿eh? ¿O qué le vamos? Y con el tiempo no sé quién no se levantaría Y seguimos rompiendo energía Esta fiesta no tiene fría Botellas para arriba, sí Tengo bailando lo que me diga, sí Y seguimos rompiendo energía Esta fiesta no tiene fría Botellas para arriba, sí ¿Dónde está un gigante? Me fue a tu celo de la tienda ¿Y dónde está un gigante? Sí, 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 sí ¡A más de un gigante! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias!